Muchas gracias, señora diputada. Entonces queda aprobado el orden del día. El siguiente punto del mismo es la presentación y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo 2018-2019. El proyecto del Plan de Trabajo se les hizo llegar a ustedes de manera oportuna para sus aportaciones y observaciones, mismas que fueron bien recibidas y se sumaron al plan, enriqueciéndolo y fortaleciéndolo. Me gustaría comentarles que este plan, de acuerdo con el texto que ustedes recibieron, pues tiene tres ejes fundamentales. El acercamiento con la Comisión Jurisdiccional del Senado para mantener una estrecha colaboración y tener un entendimiento y un funcionamiento eficaz. Estimamos que la colaboración entre ambas cámaras es esencial para fortalecer el trabajo en conjunto y la retroalimentación en los juicios de procedencia o en los que son competencia de esta jurisdicción hasta este momento que pudieran ser los juicios políticos. El segundo eje es el acercamiento con académicos expertos en materia de responsabilidades de servidores públicos para enriquecer el marco jurídico, para que nos apoyen, en su caso, con elementos teóricos y técnicos. Y el tercero es algo que los presentes sabemos. Esta comisión es diferente de las demás porque funciona a través de los asuntos que se vayan turnando. No es una comisión que pueda tener un trabajo permanente, a lo mejor es intermitente. Debo comentarles que nosotros recibimos esta comisión con cero asuntos pendientes, cero asuntos trabajados durante el periodo anterior. Todo está en ceros. Sabemos que tenemos que esperar una solicitud, ya sea de un juicio de procedencia o lo que tenga que ver con un juicio político. Sin embargo, nos planteamos la realización de forros, talleres, seminarios y demás a fin de difundir los objetivos de la comisión y hasta concientizar, hasta completar las labores de los correctos servidores públicos. Quiero hacer también un comentario. Esta comisión trabaja en el edificio, es el primer piso. Tiene tres salones grandes o espacios grandes con todo lo que es de una oficina y hay un espacio que está cerrado. Tienes ahí unas fotografías. Compañero, iniciado, es este... A ver, sí, miren, esto es que tiene el compañero en sus manos, que puede circular. Ese está fuera de la comisión y se refiere a una bóveda. Y este, que aparece con una puerta al lado, es un espacio dentro de la comisión que según dichos, hay muchos documentos aquí. Está sellado, como ustedes lo pueden ver. La opinión de servicios parlamentarios, es que debe de haber un responsable de estar para que nos puedan entregar formalmente, porque a mí me parece fuera de orden. A lo que acabamos de nombrar, se le llama secretario técnico de la sección instructora que se desprende de la comisión jurisdiccional. Sería muy interesante saber qué hay en esa casa. archivos, pudiera ser, no sabemos. Pero el punto es que están... Polvo. Polvo también, sellados. Y el de la bóveda, igualmente. Pero a fin de llevar adelante, pues, un trabajo, vamos a decir, completo, integral, pues es necesario que una vez que se nos autorice y que se proceda a levantar estos sellos, pues vemos qué es lo que hay por ahí. Bueno, si algún legislador desea hacer uso de la palabra, queda abierto el micrófono para ese tipo. Algún comentario o alguna sugerencia. Algo que aportar todavía al plan de trabajo, insisto, es que es una comisión muy, muy diferente. Probablemente hay que hacer algunos cambios si es que se aprueba la propuesta de ley en el tema de desaparecer el fuero. Sin embargo, quedarán otras actividades propias de esta comisión. También menciono que sabemos que ha habido lo que la gente nos llama, la gente nos dirige comunicaciones, que ha habido algunas quejas, algunas solicitudes, lo que yo recibí en ceros. Ahí está el acto. Entonces, sí será interesante ver qué existe en esos archivos. ¿Algún comentario? Sí, adelante.